¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana, que se estén cuidando muchísimo. Y bueno, en este momento vamos a empezar a hacer scroll a las noticias más importantes. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¿Qué onda? Muy a su estilo platico que después de que dio positivo, pues nadie quiere estar tan cerca de él. Y pues como vemos ya está muy, muy recuperado. Otro de los actores que también se dio a conocer que dio positivo fue el actor de Game of Thrones y de The Witcher. Y bueno, ahora él en sus redes sociales compartió que está recuperado. Después de varias semanas de aislamiento ya está recuperado. Y siguiendo con este tema, pero ahora de las donaciones, les platico que la actriz Sandra Bullock y Matthew McConaughey, quienes fueron pareja hace tiempo, pues cada uno por su parte dio algunas donaciones. Sandra donó 6 mil mascarillas para los trabajadores de salud. Por su parte, Matthew McConaughey donó 80 mil máscaras para la estación de policía y de bomberos. Oigan amigos, ¿a ustedes les gustó la película de Hope y Sean? Bueno, esta cinta va a tener una secuela. La Roca hace tiempo había confirmado en una entrevista que sí que se estaba trabajando ya en una segunda parte. Y ahora en redes pues se habló un poquito más y dijo que va a haber nuevos personajes. Y les cuento que La Roca compartió a sus seguidores que hace tiempo, más o menos unos 10 años, él pudo haber interpretado a Jack Richard y bueno, este papel que fue para Tom Cruise. Y bueno, él dijo que se lo ganó. Dijo que pues en ese entonces Tom era una de las estrellas más importantes en el cine y que pues negocios son negocios. Además, también dijo que hay ciertos personajes que a él le toca interpretar porque están hechos específicamente para él por su físico y por su forma de ser, por su personalidad. ¿Cuál es su película favorita de La Roca? Déjenme aquí en los comentarios, pues para, si no la he visto, pues para verla. Amigos, hemos visto que pues muchas películas han tenido que posponer sus estrenos, ¿no? Bueno, pues en este caso la película Troll 2 se estrenó en las plataformas digitales. Prefirieron estrenarla ahí que posponerlo. Bueno, pues Universal decidió estrenarla en las plataformas digitales y obtuvo un récord porque bueno, le fue increíble. Y chequen, amigos, chequen estas fotografías que compartió la revista Bunny to Fur de la película Dune en donde participa Timothy Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, también estará ahí Jason Momoa y Oscar Isaac, entre otras grandes estrellas. Y para esta nueva adaptación se tiene pensado que se estrene en diciembre. Si todo sale bien, si no, pues a principios de enero. Esta historia podría dar pie a otras más, o sea que crear un universo. Y bueno, aquí les dejo las fotos para que las chequen si les gustan las historias de ciencia ficción. Otra cinta que también tuvo que posponer, bueno, cancelar su estreno fue Soul. Y bueno, les platico que ya se dio a conocer la nueva fecha, que será el 20 de noviembre. Otra cinta que tiene nueva fecha es Raya y el último dragón. Tenía previsto su estreno para el 25 de noviembre, pero ahora va a ser el 12 de marzo del próximo año. Amigos, ustedes saben que la película Sonic se estrenó hace tiempo. Y bueno, no estuvo mucho tiempo en cartelera por el problema que ya conocemos. Pero les platico que se ha dado a conocer que esta ya va a ir para las plataformas digitales. Va a estar en Cinepolis Click, también en Apple TV y en Google Play. La otra vez platicamos que Demi Lovato y Sam Smith traían algo entre manos. Una nueva canción que saldrá el próximo 17 de abril. Bueno, pero aquí está una imagen que ellos compartieron en sus redes sociales para ver más o menos de qué trataría esta canción. ¿Ustedes qué se imaginan? Ya veremos si será un hit o no. Pero bueno, esto lo podremos saber el próximo viernes. 17 de abril, si es viernes. No sé ni qué día es. Hoy es domingo, ¿no? Becky G ya lanzó el video del que platicamos la otra vez y con el que va a hacer algunas donaciones. Bueno, en este video como podemos ver que sea un poco rockera, que anda en la moto. Bueno, o sea, una línea de playeras que se van a vender y con lo que se recaude pues va a apoyar a una asociación de jóvenes estudiantes de Los Ángeles. Ella dijo en sus redes sociales que esta canción es muy, muy valiosa, muy importante para ella. Si les late el video, cuéntenmelo aquí abajo, niños. Camilo. Camilo anunció que pronto va a lanzar un nuevo disco que se llama Por Primera Vez. Este va a salir también el 17 de abril. Y bueno, le anunció a toda su tribu que es un disco totalmente hecho en casa. Ya veremos qué tal está. Este álbum nació en casa, en familia, hecho a mano. Y aunque me digan artista, me considero artesano. Por cierto, su nuevo tema se ha convertido en un challenge en TikTok. Amigos, fíjense que Dana Paola pues está incendiando las redes sociales. Subió este video, donde dura muy poquito la verdad, pero bueno, ahí podemos ver que está de muy, muy, muy sexy. Y bueno, no sabemos si no se quiso quedar atrás con el video que subió la actriz de élite, Esther Expósito. Bueno, que todo el mundo, que todos están hablando de este video. Que bueno, ha causado mucho revuelo en redes sociales por ser demasiado sexy. Y siguiendo con esto de los actores de esta serie española, pues les platico que el actor Miguel Bernardao. Miguel Bernardao está siendo muy criticado en redes sociales por sentarse así. Y siguiendo con otro actor que también participa o participó en esta serie y ahora en La Casa de Papel. Jaime Lorente compartió en sus redes sociales que fíjense que una vecina está subiendo fotos de él. Y se las está vendiendo a una revista. Y bueno, él está bastante molesto porque está invadiendo su privacidad. ¿Por qué? Oigan. Muchos famosos cantantes, actores, futbolistas, pues comparten parte de su vida en sus redes sociales. Y podemos ver un poco de cómo viven, de sus casas. Y la verdad vemos que pues no viven nada mal, ¿verdad? Entonces les cuento que Justin Bieber y Kendall Jenner hicieron una transmisión en vivo en donde platicaron pues de varias cosas. Y una de ellas que llamó mucho la atención y han sido muy, muy atacados es de cómo viven. Porque bueno, en una de las cosas que platicaban Justin le decía que ellos son totalmente privilegiados, de que deberían estar agradecidos porque viven muy bien y que hay gente que no vive tan bien como ellos, pero que ellos se lo han ganado con mucho, mucho esfuerzo. Y bueno, les voy a decir, esto es lo que dijeron. Chéquenlo. Muchos de gente, obviamente, en este momento, I think about it all the time. ...have a crappy situación. Y ellos miran a nosotros y, obviamente, ¿sabes? Hemos trabajado por donde estamos, así que no podemos sentir mal por las cosas que tenemos, pero creo que solo nosotros tomando el tiempo para aclarar que hay gente que está enfrir, es importante. Y así que le enviamos nuestro amor y nuestro apoyo a ellos. ¿Ustedes qué opinan? Crearon mucha polémica, son muy atacados, pero pues ya, sinceramente, quiero que me platiquen ustedes qué opinan. Déjenme aquí en los comentarios. Bad Bunny sigue sacando canciones y ahora lanzó esta canción que solamente la compartió en sus redes sociales. Les voy a dejar un cachito para que escuchen lo que hizo San Benito. Y acá arriba hace frío, por eso no confío. No me romques con números, que los récords son míos. Y hablando de reggaetoneros, el colombiano Maluma dio una gran donación a Colombia para apoyar a la gente que más lo necesita en estos momentos. J Balvin, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Pip el Bueno, también se sumaron a esta campaña. Oigan, les cuento que Belinda acaba de sacar una canción, una colaboración con Juan Magán, que se llama Madrid por Marbella. Y fíjense que está siendo atacada en redes sociales, porque ya ven que hace tiempo aquí platicábamos que hizo un video en donde dijo que pues ahora no es momento para hacer TikToks, ni videos, ni recetas, ni nada de ejercicio. Bueno, pues ya abrió su cuenta de TikTok y lo hizo para estrenar esta canción por ahí. Y bueno, la han atacado mucho por eso. ¿Ustedes qué opinan? Aquí les dejo el link de la canción para que la escuchen, que es momento de escuchar música también en estos tiempos, además de ver series y películas, ¿no cree? Para pasar el rato. Bueno, amigos, fíjense que el youtuber David Show, un youtuber venezolano que vive acá en México, pues causó mucha controversia porque él dio positivo al COVID-19. Y a pesar de eso, y que estamos en cuarentena, salió a la calle para hacer un video en el que prueba comida callejera para esa cuarentena. Él contó en uno de sus videos que personas de Secretaría de Salud fueron a su casa para hacerle la prueba y pues dio positivo. Él mismo lo contó. Me dio la cosa esa que está dando y todos los síntomas, la cosa respiratoria, la fiebre, todo, todo lo vivió. De hecho, hasta fue gente de la Secretaría de Salud a la casa a atendernos a la CUAI Miami porque nos dio a los dos. Justamente, él platicó todo esto en un video en donde salió a la calle a comprar pizzas congeladas. Con este video, pues generó muchísima polémica porque pone en riesgo a los demás, aunque traiga cubrebocas. Por eso, es muy probable que se le castigue por poner en peligro a los demás. Puede recibir hasta tres años de prisión. Él le ofreció disculpas diciendo que no quiso poner en riesgo a nadie, que siguió todas las reglas y también diciendo que, pues, está siendo muy atacado. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, amigos? Y bueno, amigos, con esto llegamos al final del video. Espero les haya gustado mucho, que la hayan pasado muy bien. Y bueno, recuerden que si no han visto los últimos videos, pues pueden ir a darles una checadita para que estén bien enterados de la mejor información, amigos. Aquí les dejo las redes sociales. También acá están las mías para que sigan enterados de absolutamente todo. Recuerden darle mucho, mucho amor a este video, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones porque así sabrán, amigos míos, cuando volveremos a hacer scroll.